El roedero Cuando pensamos en roedores, se nos vienen a la mente animales pequeños y molestos. No obstante, aquí en los llanos de Venezuela habita el roedor más grande del mundo, que puede pesar más de 40 kilos. Se trata del chihuire, conocido en otras regiones como capibara o carpincho. Hoy vamos a recorrer estas planicias inundables para conocer mejor a este peculiar animal. Para conocer más de esta particular especie, hemos venido a Lato el Cedral, ubicado en los llanos venezolanos, para así poder descubrir aspectos de su biología, tales como su alimentación, reproducción, hábitat y consumo sustentable, entre otros. Los chihuires son parientes de los acures o conejillos de indias. No obstante, en algún momento de su evolución, adquirieron una vida semiacuática y es en este elemento donde se desenvuelven a la perfección. Sus patas poseen membranas entre los dedos y sus ojos, nariz y oído se encuentran en la parte superior de la cabeza, lo que les permite desempeñarse como buceadores expertos. Los chihuires tienen un cuerpo en forma de barril y una cabeza pequeña, con un pelaje medianamente grueso de coloración parda rojiza en la parte superior del cuerpo, que se vuelve parda amarilla hacia los flancos y el vientre. Pueden crecer hasta 130 centímetros de largo y llegar a pesar hasta 65 kilogramos. Los chihuires presentan pies ligeramente palmeados, prácticamente carecen de cola y tienen 20 dientes. Sus patas posteriores son algo más largas que las anteriores y los hocicos son romos, con los ojos, narinas y orejas en la parte superior de la cabeza. Profesor Salvador Boer, tiempo sin verlo. Lo estaba buscando porque necesito información sobre el chihuire aquí en Venezuela y usted es una autoridad en este tema. Placer de saludarte allá. Pues nada, has venido al mejor lugar en todo el país, en la sabana inundable del Bajo Apurje, aquí es donde nos conseguimos. Tú dirás en qué te puedo ayudar, hermano. Bueno, quisiera verlo en su entorno natural, quisiera observar conductas, aprender algo de su comportamiento y permitirle al equipo de filmación acercarnos lo más posible para que la gente pueda ver este peculiar animal. Claro que sí, cuando tú digas. ¿Qué te parece si arrancamos para la sabana a ver a los animales? Para luego es tarde. Estoy dándole. El chihuire es una especie sumamente prolífica, tanto así que sus poblaciones pueden tolerar tranquilamente el aprovechamiento por parte del hombre, siempre y cuando éste se realice de forma sustentable. Esto lo ha convertido en una importante fuente de proteínas para el consumo humano. Profesor Mohr, siempre he tenido la inquietud de saber cómo fue que el consumo de chihuire se posicionó desde una costumbre cultural a una tradición religiosa. Mira, Jack, eso ya data en el país de unos 200 años. El primero que reseña formalmente en sus escritos fue Humboldt, por allá por 1820, donde hace la reseña donde en Venezuela era una costumbre el consumo de este roedor por la calidad y cantidad de su carne. Eso llevó a que los grandes terratenientes y dueños de tierra en las sabanas inundables vieran al chihuire en un momento como un competidor de los rebaños vacunos y de caballos y llegaron a pensar que era una peste. ¿Qué hacen estos dueños de finca? Y aquí dicen, bueno, no podemos perder esa carne. Vamos a cosecharla, vamos a salarla y vamos a secarla y la vamos a vender en otros lugares del país como el centro, los grandes centros de consumo como Maracay, Valencia y Barquisimeto para que se aproveche en el momento que teníamos disponibilidad. A finales del siglo XVIII se emite una bula papal que permitiera que los cristianos, los creyentes no cayeran en contradicción con el credo y se favoreciera el consumo de la especie. Y por ejemplo, ¿cómo haría una persona que quiera probar el chihuire para consumirlo legalmente? Sencillo, el ministerio aplica el protocolo de evaluación, caracterización, medida, censo de estimación y cuando ya se ha comprobado que la persona interesada cumple con las normas, los principios, tiene los animales, las detenciones y el propósito de la conservación, se le otorga una cosecha de todos los animales ensados en su predio para que él pueda hacer uso de una licencia comercial de aprovechamiento y comercialización del chihuire. ¿Y qué me puede decir del valor nutricional de la carne de chihuire? La carne de chihuire es una excelente carne roja, magra, con baja cantidad de grasa y además su sabor distinto, que dicen los lugareños, que se pareciera al pescado salado, favorece su consumo en la época de cuaresma, pero es una carne buena, magra, de buen constructivo y lastimosamente la tradición ha sido en su peor presentación, seca y deshidratada. Fresca te garantizo que es buena, que no tiene que envidiarle a ningún gordo. Seguro que sí. Tal y como me dijo el profesor Boer, he podido constatar que los chihuires son animales altamente sociales. Para que todo grupo social funcione y tenga la debida cohesión, es necesaria la comunicación. Los chihuires macho adulto, que son los dominantes, poseen una glándula especial en la parte superior del rostro que les permite marcar su territorio con el olor. Y si bien no son animales muy ruidosos, son capaces de producir una serie de vocalizaciones, como chasquidos, ronroneos y ladridos de alarma, que les permiten estar al tanto del estado anímico de sus congéneres. Pero si la diplomacia no funciona, los chihuires pueden volverse agresivos y utilizar los poderosos incisivos de roedor que tienen para establecer la jerarquía o defenderse de sus depredados. Los chihuires son cazados por su piel y su carne. El cuero, marrón claro y con pequeñas manchas más claras, es especialmente apreciado en Argentina. Además de guantes, cinturones y chaquetas de cuero, también se hacen sillas de montar. La carne del chihuire es consumida en varios países. En Venezuela se seca y se prepara como pisillo, que se consume especialmente durante los días de la Semana Santa. Esta especie está sometida a planes de manejo que viabilizan este aprovechamiento. Bueno profesor, se están cumpliendo 50 años de la promulgación del plan de manejo y aprovechamiento comercial del chihuire aquí en Venezuela. ¿Qué me puede contar sobre eso? Eso es correcto, Jack. Ese plan está sustentado en todos los estudios de la biología y ecología que realizara sobre la especie el profesor Yujanio Ha. ¿Y qué me puede decir de la historia evolutiva de los chihuires? Me tiene muy intrigado cuánto tiempo han estado en el planeta, cómo fue que evolucionaron en esta vida semiacuática que muestran hoy en día. Con los descubrimientos en los últimos 20 años de elementos paleontológicos en Urumaco, nos dan una comparación y presencia de sus antepasados y lo exitosos que han sido en los últimos millones de años. Siguen siendo los herederos exitosos de las sabanas inundables de Sudamérica. ¿Usted cree que los chihuires logren sobrevivir a esta presión tan alta que le estamos ejerciendo a los seres humanos? Para sobrevivir son exitosos. Lo único que tenemos que hacer es evitar el deterioro y el uso no sustentable de este recurso. La hembra tiene seis pares de tetas, distribuidas desde la zona pectoral hasta la inguinal. Todos poseen glándulas sebáceas en la parte superior de la cabeza que tienen la apariencia de una verruga grande y negra. En los machos en particular, esta se desarrolla desde el primer año de edad y suele ser mucho más grande. Les sirve para establecer ortednes a JIRA. mit.se , etc. seleccionados con Israel, se enfocaría con fastidies, etc. Еще una canción diversa ... Será que encuentras en el momento en fin? Pero era todavía una canción pequeña y agar ¿Mierda un tema vacío en el vive texto princezy案ля실? Profesor, ¿cuál sería el control necesario a ejercer para el aprovechamiento de los chihuíres? El censo que se realiza te da la cosecha estimada. Solamente se van a cosechar esa fracción que esté por encima de los 35 kilos y los animales se sacan, se procesan, se evalúan y van a el área de procesamiento carne. Luego de que son beneficiados, procesados, pasa a la etapa de descarne, preparación de los salones, dando muy pendiente que la carne llegue de muy buena calidad, deshidratada como te comentaba. Un animal vivo nos genera 50% de carne de canal de muy buena calidad, pero al pasar al secado se pierde toda la hidratación y de un animal que estimamos en 60 kilos, lo que nos queda es un salón a la oferta de unos 12 kilos. De manera que es necesario el otorgamiento de una licencia oficial para poder realizar este aprovechamiento. La licencia ya son de aquellos actos que durante muchos años han estado dentro del programa de conservación que están por el orden de una docena en el estado Apure y cumplen con todo porque son los que están comprometidos con la conservación de la especie. Todo aquel chihuíre que se ha expedido fuera de los controles del plan de manejo establecido por el Ministerio del Ambiente son chihuíres ilegales. Casa furtiva. Es una cacería furtiva. Que por tanto es un aprovechamiento no sustentable. Y no cuantificable por las autoridades. Solamente tenemos las cifras del otorgamiento que hacemos anualmente dentro de los patrones del plan de manejo de conservación del chihuíre en Venezuela. Y esto permite que podamos disfrutar de los chihuíres desde el punto de vista ecoturístico, también aprovechar su carne, no solamente en este momento, sino para futuras generaciones. Toda aquella inversión que se haga en pro de la conservación del chihuíre va a proteger el resto de la diversidad biológica. Es una especie paraguas, podría decirse. Paragua se comercializa, da pautas para la investigación y protege el ecosistema y toda la diversidad biológica que en ella cambia. Luego de navegar por estos hermosos humedales, recorriendo el hábitat de los chihuíres, el profesor Boer y yo nos dirigimos a buscar a uno de sus principales depredadores, la anaconda. Y bueno, nuestra búsqueda aquí en los vorales de la sabana inundada dio frutos. Hemos atrapado a la anaconda verde, la Eunectes murinus gigas. Y bueno, la razón para atrapar a este animal y molestarlo un poco es para contarles acerca de que este es uno de los principales depredadores del chihuíre. Estas serpientes no son venenosas, son poderosas constrictoras que acechan en los vorales, cerca de la orilla del agua, a poca profundidad. Fíjate los detellos de este machito que fue un acto de defensa. Eso fue un efecto. Y las cicatrices nos demuestran el vigor y la capacidad contractil que tiene este animal. No siempre en los intentos de cacería son eficientes. Y más, este animal joven, que medirá, estimamos, dos metros y medio, y no pudo concretar su acto de cacería. Pero sí se llevó una severa lesión. Un ejemplar pequeño como este, sin duda, es que se puede comer una cría de chihuíre. Una cría de menos de 10 kilos. Bueno, yo pienso que ya le podemos devolver su libertad. Y al regreso, continuaremos explorando el Hato del Cedral y su gran biodiversidad tras la pista del Chihuíre. Profesor, cuénteme por qué los chihuíres son tan exitosos en este medio ambiente de sabanas inundables. Ya están en su calidad óptima. Habita sabanas inundables de los llanos, donde tienen toda la capacidad de forrajear, de consumir la diversidad de hierbas que ellos consumen. Además, tienen la disponibilidad del elemento limitante, que es la presencia permanente durante todo el año, de cuerpos de agua. Llámese caños, ríos, ejes, drenajes, células de galería, estero. Y el animal se siente confortable. Al estar el elemento agua presente durante todo el año, el animal no se retira más allá de 200 metros para la actividad de alimentación. Y recurre al agua como área de refugio ante la presencia de sus depredadores. ¿Cómo se compone una familia de chihuíres? La unidad básica de conformación de un grupo familiar, un macho, dos hembras y sus crías. Pero, durante tantos años estudiando, vemos que estos grupos familiares pueden estar conformados desde seis animales. Claro, y tiene muchos depredadores, me imagino, porque nada más observando alrededor veo caimanes, babas, anacondas. ¿Cuáles son los principales depredadores del chihuíres? El primer consumidor y depredador somos nosotros. Segundo, los grandes cocodriles. Tercero, los grandes felinos. El jaguar, el puma, los grandes cunahuales. Y esto parece una alfombra verde interminable, pero me imagino que ellos tendrán sus alimentos favoritos. ¿Cuáles son estos? Son de seis a diez especies que consumen porque conocen la calidad y el valor nutritivo que tienen. Los utilizan en toda su área de actividad que va de seis a quince hectáreas y nunca sobreutilizan ni agotan su área de actividad porque son animales exitosos. Y al ver uno de esos grupos tan numerosos de chihuíres, daría la impresión de que son animales muy prolíficos. ¿Cuánto puede parir una chihuida? Una chihuida pare de 4 a 4.8 animales al año. Su periodo de gestación son 150 días. El periodo de lactancia son seis semanas, por lo tanto son prolíficos. Es lo que llamamos técnicamente una especie promisoria del neotrópico de Sudamérica. El macho es quien toma la iniciativa en la copulación, ya que es él el que persigue a la hembra, primero por tierra y después dentro del agua. El apareamiento tiene lugar en aguas poco profundas. Después de entre seis y ocho rápidos empujes, el acto sexual llega a su fin. El coito se puede repetir después de un rato, hasta 20 veces, bien con la misma pareja o con parejas diferentes. Bueno, profe, seguimos tras la pista de los chihuíres, que no son tan elusivos como yo pensaba. Y eso es lo que yo creo que es. Eso es correcto, Jack. Aquí tenemos un montículo de eyecciones de chihuíres, S-fecales, que tradicionalmente en el ambiente rural, ya se le damos un montón de cagarruta de chihuíres. Este caso, cuando tú ves esos peles de forma oval, son el proceso final de la digestión. Pero en eventos estresantes, en la temporada donde es más limitante el forraje, el chihuíre ha evolucionado con una estrategia de máxima capacidad en situaciones extremas, que es que hace uso de su primer paso discreta, que es una masa digerida, pero que todavía puede ser reabsorbida por el animal para ser más eficiente a través de su flora bacteriana y asimilar mayor cantidad de proteínas y energía de ese primer paso. ¿Qué se le llama? ¿Usted me está diciendo que los chihuíres se comen? En el momento más estresante, pueden comer su primer paso, que es cuando técnicamente calificamos como coprofagia. Sale la masa y la consumen. Ya luego de que han consumido, sale este material fecal. En el primer caso, lo que la deyección se llama S-secales. Una adaptación bastante escatológica, ¿no le parece? Más que escatológica, es deficiencia para el aprovechamiento de los recursos. Bueno, espero que yo nunca tenga que llegar hasta ese extremo. Y si no, bueno, que no se sepa. Seguimos ya. Y me imagino, profesor, que los chihuíres también medran en esta zona y aprovechan este tipo de gramíneas, ¿no? Ah, mire, pues. Mire. Sí tiene. Tremendo. Es de chihuíres, ¿verdad? Claro, chihuíres. Mire los incisivos. Y tenemos la gran oportunidad de explicar la fórmula dentaria. Fíjate, la fórmula un incisivo, un premolar y tres molares. Completico que vemos en este especifico. Esta es la mejor forma de poder tener elementos de despojo de los animales después del muerto, como la mejor herramienta pedagógica para la enseñanza y la anatomía funcional de este estupendo roedor, Jack. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, aquí puedo observar los incisivos, la diastema y los molares. La serie molariforme. Eso es correcto. Y podemos observar cómo funciona el cráneo del chihuíreo. Toda la biomecánica de la masticación de estos. Gracias. Gracias. Gracias.